Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Y fijar en tu rostro, tu historia, tu modo No por más que corras, que huyas, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, te pate Allí estarán mis besos, llevados siempre a ti Música Podrás correr el mundo, vivir escondida Y rir con mil caretas, la vida vivida No por más que corras, que huyas, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música Música